Ahora está arrestado por mi intervención y está prestando su declaración informativa. Nada más le puedo decir. Él ha venido a denunciar unas amenazas y extorsión. Él es abogado de un anotario. Abogado de un anotario. Sí, está el director de DIRNOPLU, dirección del notariado, y el anotario. Son los tres aprendidos, más mi cliente. Yo estoy de abogado del señor Ramiro Radle. Eso se está investigando, eso es lo que se ha venido a denunciar y mi cliente resulta ser aprendido. Y la dirección nacional del notariado ha tomado la determinación de alejar a Nicolás.